La hija del rey actualmente está de vacaciones. La princesa Leonor, tras concluir su primer año en la Academia General Militar de Zaragoza, se unió a los festejos por el décimo aniversario del reinado de su padre, Felipe VI, hace unas semanas. Junto a su hermana Sofía compartió un momento emotivo durante las actividades celebratorias. Ahora ya está de vacaciones y según informó la revista Hola, ha dedicado tiempo a reunirse con compañeros cadete. Fue el año pasado cuando la princesa Leonor, la primera en la línea de sucesión al trono de España, comenzó su formación militar, convirtiéndose en dama cadete Borbón Ortiz. Para ingresar como oficial futuro, además de la vocación, se exige una calificación mínima de 12,3 en la EVAU-13 para la Guardia Civil. También se debe superar pruebas físicas, psicotécnicas, médicas y enseñar competencia en inglés hasta nivel B1. La princesa Leonor, al igual que sus compañeros, debe seguir las normas de aspecto personal en la Academia General Militar de Zaragoza. Estas regulaciones incluyen llevar el cabello de color natural, permitiéndose mechas y tintes naturales. Durante actividades deportivas, el pelo debe recogerse en una coleta o trenza y para formaciones y eventos importantes, en un moño para facilitar el uso del tocado. Además, se permiten pendientes que no sobresalgan del lóbulo y maquillaje discreto, así como uñas pintadas en tonos naturales. Los cadetes comienzan su día a las 6 y 30 de la mañana con el toque de Diana. Tras vestirse con uniforme y ordenar sus camaretas, desayunan antes de iniciar sus clases, las cuales se extienden desde las 8 menos 15 de la mañana hasta las 2 y 20 de la madrugada, con formaciones los viernes para el izado de la bandera. Por las tardes, preparan instrucción, asisten a clases de apoyo o estudios obligatorios. Cabe destacar que la princesa Leonor se convierte en la tercera generación borbón que ha pasado por la Academia Militar de Zaragoza, donde también se formó su padre, Felipe VI y su abuelo, Juan.